¡Dale, dale, dale, bro! ¡Almirate! ¡Yo te llevo! ¡Yo te llevo! ¡Ven adentro! ¡Yo mi vida! ¡A la locura para tener que vida! ¡Hoy tenemos que ganar! ¡Dale, dale, bro! ¡La vuelta tenés que dar! ¡Dale, dale, bro! ¡Hoy no podremos perder! ¡Dale, dale, bro! ¡Sos el capo de la B!